Patas del conejito. Esta es Messi, que está afeitada de ayer. Se ve horrible. Este es Sam, también afeitado ayer. Se ve mejorcito. Esta es Winneberg, que hay que afeitarla. Mira esa belleza del conejo. Y ese es Arturo. Es otra belleza del conejo. Ese es Juancho. Que es un español que vino aquí a Estados Unidos. Y ese es Daniel, un venezolano ahí que vino. Este es el gringo. El gringo Eric. ¡Epa, gringo! Vino a Fluffy y Sofi. Fluffy y Sofi. Ese es Fluffy. Y esta es Sofi. Los faisanes que se llaman Golden Fessant. Falsan Dorado. ¿Dónde está el otro? ¿Qué le pasó? No sé, de ese que quiere venir para acá. ¿Qué pasó, Ruth? Se metió en el barro y se quedó atrapado. ¿Tiene las alas como cortadas? Sí, se las cortaron. No le gusta el agua. Un pato más raro. Míralo, míralo. Sale corriendo. Voy a obligarme a ir al agua. Mira, grilla. Filma la grilla. Sí. Filma la grilla. Mátalo, grilla. Están las dos gallinas. Se llaman Silkes. Esa es la marca. Para de los faisanes. Lo joven. Una de esas colas. Una belleza de pájaro. Macho. Con full color. Esos colores. Qué bellos. ¿Qué te parecen las vacas? Bien. Esa es la que está entrenando. No, 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 no. Está entrenándola. Mira. Ah, she's doing fine. Esa es parte del entrenamiento. Agarrarla con la brida. ¿Quieres el piso? Ah. She likes being scratched better than that brush, though. El gato. El gato sin cola. No tiene cola. Pato, pato. Ahí viene San Josep. Ahí están Juancho y Daniel montados en el barco. El martillo. Allá están Juancho y Daniel. ¡Ey! Ok. Y siguió una muchacha que lo está cuidando mientras Juancho y Daniel se montan en el teleférico. Y que se consiguió Eric. ¡Eric! Allá van Juancho y Daniel. Allá van Juancho y Daniel. A ver si voy a tomar los mandos de lejos. Ahí están saludando. Vamos a tomar la inclusa para verles la cara de asistado. A ver si voy a tomar la inclusa para verles la cara de asistado. A ver si voy a tomar la inclusa para verles la cara de asistado. A ver si voy a tomar la inclusión. Un saludo a travesar su grandeMYsam. Gracias por ver el video. Daniel Eric 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 ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Juancho, comparando con el Tibidabo? Una porquería. ¿Esto o el Tibidabo? El Tibidabo. ¿Eso es lo que dices tú, Daniel? Daniel. ¿Qué te parece esto? Finísimo. ¿Estás impresionado? Mira, eso es lo que dices tú. No. Mira, Ruki. El Estrodón, que es el Estadio de Béisbol. Oh, muy rápido. Ya lo firmé. Ese es el ascensor donde se montó Juancho. Y Daniel. Y Daniel, mira. Eric. 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 Eric, voltea. Mira. Vamos. Eric, voltea. Y ahora que viene lo peor. A ver. Eric. Eric. Eric va a muerto risa, ¿no? Volteate, mi amor. Quítate el sombrero. Aquí, Eric. Mira la cámara. Mira. Eric. Eric, mira. Mira, Eric. Volteate. Guarda la cámara. Guardala. 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 Cub Chiba, entirelyisi présent. Guardala. Guardala. Bueno, cuando Juancho esté durmiendo esta noche, Erick, vas a llegar y le vas a dar un mordisco, ¿ok? Cuando esté dormido. Muérdelo, 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 Erick, muérdelo ahorita. Ahorita muérdelo. Muérdelo al pipí. Muérdelo al pipí, Erick. Así muérdelo duro. Anda. Muérdelo, Erick, ahorita lo puedes morder. No, no lo puedes morder. El pipí, el pipí, muérdelo. Muérdelo, muérdelo. Mira los posterios. Están Erick y Juancho. Mira los posterios. Típicos posterios. Tú ves que esos perros son locos. Déjame pa' tomarle a Valery. Sí, Juancho. Está agarrando algo ahí. Caminen pa' allá. Camina, Daniel, pa' allá. Ahora vengan pa' acá. Lo malo que gana es si yo quiero exhibir. Con las orejas de la derecha bella. Mira cómo se ponen con las orejas, Daniel. Para que practique. Está practicando. Unos rock-bailers. Unos rock-bailers. Mira qué bello es el rock-bailer. Tócalo, pues. Un goberman miniatura. Tiene que subir la rampa esa. No ha podido. Es una prueba de agilidad. Un goberman miniatura. ¡Gracias!